Hola, soy Román, psicólogo, y te doy la bienvenida a esta sesión de hipnosis para dormir. Una sesión que nos va a llevar hasta una orilla en la que vamos a sentir esa envoltura del sonido de las olas del mar. Ese sonido tan primigenio y relajante que llega muy adentro. Pero antes de empezar esta bonita experiencia, quiero que sepas que puedes encontrar más sesiones como esta en mi canal de YouTube al cual te puedes suscribir. Y sin mayor demora, empezamos. Empezamos sabiendo que el estado de hipnosis es un estado natural de la conciencia, un estado de plena atención. Así que simplemente déjate llevar por mi voz. La forma en la que lo realices es la mejor forma. Y vamos a imaginar ahora que el tiempo se detiene, que todo es ahora. En el ahora, este eterno presente, sucedes tú. Sucedes tú, contigo, con tu propia compañía. Esa presencia que puedes sentir en tu interior es lo que eres. Vamos, si te parece, desde esa presencia, a acompañar a tu cuerpo a que se relaje. Y para ello te invito a que adoptes una postura cómoda. Una postura de sueño. Hazlo como tantas veces lo hacemos, con mucha delicadeza, con mucho tacto. Acompañando a tu cuerpo parte por parte. Puedes cerrar también poco a poco los ojos. Y sentir como en el mismo instante en el que tus párpados se cierran. Como todo cae muy pesado. Como tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies, cae cada vez más y más pesado. Más y más relajado. Y te dejas llevar y envolver por la música. Esa música relajante que nos regala su envoltura. Que nos regala su tranquilidad. Visualiza ahora que tu cama, que tu colchón se transforma en una nube. Una nube muy acogedora. Una nube blanca. Blanca y suave. Siente también como, en el mismo instante en el que la nube recoge tu cuerpo, este se sumerge en un estado profundo de hipnosis. Se sumerge en su profunda relajación. Y lo hace, fíjate, con cero esfuerzo. Simplemente dejándose llevar. Simplemente dejas que la nube haga su función. Y ahora, fíjate, como en este estado profundo de relajación en el que se encuentran tu cuerpo y tu mente. En este estado. La nube te eleva desde dentro. Te eleva poco a poco. Más y más. Te eleva hacia el cielo. E incluso más allá de las estrellas. Te llevan un viaje cuyo destino es una orilla. a la orilla de un precioso mar. Y poco a poco te vas acercando hacia ese espacio, hacia esa realidad tan armónica. Y fíjate como, a medida que os acercáis, empiezas a escuchar a lo lejos el sonido de las olas. Y ahí aterrizas con la nube. Y la nube ahora cambia de forma. y se transforma en una especie de tumbona. Esa tumbona especialmente diseñada para ti. y escuchas las olas. Unas olas que se adentran a través de tus oídos. Y contacto suave acarician tus sentidos. tu capacidad auditiva queda profundamente maravillada por esa primigenia información de las olas. Y es que de las olas es de donde nace la vida. Por eso una parte de ti muy especial, muy natural, muy auténtica. Muy en paz. Conecta con este constante sonido, con este vaivén. Por eso se siente tanta paz. Deja de envolver también por esa brisa marina y suave que acaricia las facciones de tu cara. Que acaricia tu cuero cabelludo. Fíjate también ahora en la fragancia. esa fragancia arena a mar limpio y puro. A ese mar lleno de vida. Una vida que está también muy presente en ti, en tu interior. pues tú eres una maravillosa expresión de vida. Esa maravillosa expresión de vida que sucede ahora mismo junto al mar. y es ahora que te invito a que observes los colores turquesa en distintas graduaciones. Y fíjate en el salto de ese delfín. Un delfín que quizá conozcas un delfín y una familia de delfines que en otro viaje nos acompañó y nos sumergió en el interior del mar. Nos llevó a conocer esos corales, esas familias de peces. ese precioso viaje que puedes realizar siempre que quieras. Y ahora ese delfín junto con otros familiares que también saltan con distintas piruetas y malabares te saludan. Te saludan con sus juegos inocentes. Pero fíjate ahora en cómo se siente tu interior. como si las olas que escuchas se movieran al ritmo de tus latidos. Como si esa calma se expandiera a través de tu respiración y tu respiración generara la brisa marina y tu corazón en cada latido que es el latido del universo latiendo a través de ti moviera esas olas. conecta con esa calma esa calma que está en las olas que está en el mar que está en todos los océanos que existen en todos los universos esa calma que está en ti esa calma que está en toda la biodiversidad en los delfines con sus divertidos juegos en esas aves marinas que revolotean a los lados incluso fíjate como hay unas aves que tienen sus nidos con pequeñitos huevos que hoy están incubando expandiendo así la vida una consciencia que está presente en todos y cada uno de los granitos de arena siente sentir la calma y la paz del mar y así es que te dejas llevar completamente que dejas que la brisa marina y la nube te regalen esa fragancia somnífera que hacen que todo caiga muy muy pesado ahora esa fragancia que invita al sueño ese sueño que hace que tu cuerpo se sienta muy cómoda y completamente dormido con tu mente descansando profundamente y completamente te dejas llevar y descansas en un sueño en un sueño profundo y reparador descansa en la preciosa compañía de este lugar que te acoge descansas 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 y descansas y descansas felices sueños felices sueños felices sueños